Un 300 es el que manejo un nuevo laredo Donde me muevo con los vidrios bien Hasta abajo pa' que miren quién está pasando El muchacho trae bueno el portete de Nike Esos son los coristes ojos bien tumbados por el barrio Pa' que miren cuánto es lo que cargó Como el ye y ella si me conocen Serenito ese es el toque con mi madre Bien agradecido por reparar un árbol torcido Con mis hermanos estamos al tiro Saben que yo los quiero un chingo Suñiga llevo como apellido Brazo plaqueado por si los intrigo Un rato la anduvimos cerreando Pero esos tiempos ya acabaron Ahorita la andamos ruleteando Yo ya ni siquiera ando descansando Pero no crean que aquí ha acabado Pues aún hay que seguir chambeando Yo ya me despido Este es mi corrido Pa' que queden bien complacidos Pa' que queden bien Pa' que queden bien